Lo que nos interesa en este caso es saber el estado de salud precisamente de esta jovencita pampeana, Vale. Estamos para ello en comunicación con la directora del hospital, Claudia Muñoz, a quien saludamos y agradecemos este contacto con Canal 10. Claudia, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, preocupados, otro hecho de inseguridad, otra joven, mujer, bueno, agredida en este caso por un asalto, pero más allá de esto, bueno, conocer el estado de salud de ella. Sí, desgraciadamente, como bien decís, un hecho lamentable, un hecho lamentable de violencia que hoy le toca a un joven, un estudiante que venía desde la ciudad de La Pampa, estudiar en nuestra ciudad, y desgraciadamente hoy lo que nosotros tenemos que decir que la paciente está en un estado muy, muy grave, su pronóstico desgraciadamente es reservado hasta ahora y no tenemos, en las últimas horas no hemos tenido ninguna buena noticia para dar, desgraciadamente. Claudia, ¿cuáles han sido los primeros trabajos de asistencia que ustedes tuvieron que hacer? Bueno, la paciente ingresa al área de la guardia de emergencias con un trauma de cráneo grave, aparte de otras múltiples lesiones porque está con politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, pero bueno, lo que más se interesa o lo que más agrava la situación es el trauma de cráneo, la paciente ingresa en coma directamente al hospital, se realizan todas las maniobras, está ahora en este momento en asistencia respiratoria mecánica, bueno, se logró eventualmente estabilizarla, pero bueno, las lesiones que tiene son gravísimas. Claudia, bueno, es lamentable, ¿no? Encima, bueno, este es el último parte que están dando ustedes, le agradecemos la comunicación, solamente queda esperar fuera de la medicina rezando nada más, ¿no? Desgraciadamente sí, que es lo que he dicho en otros medios, tenemos esperanza porque es joven, es una chica fuerte sin ningún tipo de patología y esperamos y apelamos también a esto a la fe, porque dentro de la medicina también envolvemos la fe de que pueda suceder un milagro y que Agustín salga adelante. Claudia, una pregunta más, se mencionaba que ella había tratado de resistir este asalto que estaría quebrada en distintas partes del cuerpo, como por ejemplo sus manos, ¿ustedes esto lo pueden confirmar? Sí, nosotros sí, dentro de las lesiones, más allá de los cuotos que yo puedo llegar a dar por esto de no interferir en la investigación, sí, la paciente reviste fracturas en miembro superior. ¿Y se estima también con qué tipo de elementos contundentes que le han golpeado en la cabeza? No, nosotros eso no lo podemos precisar, sí, las lesiones podemos determinar que son lesiones muy graves que produjeron las fracturas del cráneo. Claudia, un millón de gracias por la comunicación, gracias, sé más allá de que las noticias son graves, gracias, de verdad. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches, ahí estaba Claudia Muñoz, entonces directora del hospital, hablando de este hecho de sangre, violencia otra vez, un asalto, la inseguridad, una chica muy joven que vino desde la provincia de La Pampa a estudiar la ciudad de Chipoleti, confusión, sale el amigo de la casa, queda sola y ahí se tiene que enfrentar a los delincuentes, no se puede creer realmente, ¿no?